bienvenidos a un nuevo podcast original de radio cronos un saludo para toda la gente linda y para quienes llegan recién a la sintonía un saludo especial entramos a una tertulia del fin de semana hablando de diferentes cosillas cada hecha cada hecha vuelve a través de otro sistema de otro medio ya no saldrá por la radio pero lo van a tener todos y va a ser algo muy especial igual que otros temas que vienen en camino son las semillas que nosotros estamos sembrando para el próximo otoño bien algunos cambios así que estar pendientes las historias de cada hecha que mueven un poquito el espíritu que invitan a la reflexión invitan al pensamiento y a descubrir el poder dentro de cada cual sea el momento también para comentar algunos oyentes sobre el libro gordo de la magia el libro gordo de la magia es un libro que está escrito de tal forma y de tal manera que va a permitir que usted entre en un estado más fuerte de conciencia por eso el capítulo sale cada 15 días tomando en cuenta un proceso mental que es muy importante cada 23 días que uno ejecuta una acción esta acción tiende a convertirse en un hábito en una rutina si una persona se separa y queda sola al cabo de 23 días empieza a adaptarse a su nueva situación si alguien llega a un país diferente al cabo de 23 días comienza a adaptarse a la nueva situación no cambia de ciudad cualquier cosa cuando usted inicia una relación pareja al cabo de 23 días empieza a tener unos grados más altos de confianza si usted ingresa al gimnasio durante 23 días seguidos ya se convierte el gimnasio en un hábito y empieza a ver resultados la mente humana tiene un proceso que si ejecutó una acción durante 23 días esta acción se vuelve repetitiva y se vuelve cotidiana como el libro gordo de la magia está escrito de tal forma que es episodico que quiere esto decir usted recuerda los episodios de su vida un problema un premio la ganancia el día que se graduó el día que se casó el día que dio el primer beso o el día que sufrió un accidente o el día que se presentó un problema el día que terminó una relación pareja el día que se divorció todo eso son episodios este tipo de episodios forman lo que se llama o se conoce como engramas marcas que quedan en el subconsciente algunas de estas marcas crean unos bloqueos mentales me divorcié se acabó una relación pareja y quedo bloqueado al amor nada me fluye nada funciona por más que intento una relación tampoco porque mis energías se alteran porque si la relación se terminó de forma tormentosa fuera que queda una marca en mi mente pues queda también un bloqueo y empiezo a proyectar ese tipo de energías y empiezo a proyectar ese tipo de pensamiento y empiezo a vivir una vida tortuosa así fue un empleo si fue un negocio si fue algo que creó un episodio negativo me deja una marca muy muy difícil de manejar entonces es donde viene la proyección por ejemplo los papás que proyectan sus engramas o sus episodios de sus vivencias en sus hijos si llegó a tener problemas con la mamá pues tienen unas actitudes todo eso se proyecta no y en la relación pareja en la relación laboral en todo cuando usted está leyendo el libro gordo de la magia y que hay una serie de episodios realmente yo le digo gordo pero el libro es el libro sagrado de la magia hay algún tipo de eventos que están viviéndose dentro de la historia que van a desbloquear esos engramas negativos que usted tiene en la medida que usted está leyendo la historia y la está imaginando eso hace que esas puertas internas de su yo interior se vuelvan a abrir entonces usted tiene otro nivel de conciencia diferente y empieza a sentir ese cambio dentro de usted mismo que se proyecta al exterior de su vida por eso tiene que ver la razón por la cual cada capítulo sale cada 15 días porque porque le da tiempo a su cerebro a su mente mire hay personas que me dicen yo quiero todo el libro ya porque quiero leérmelo en una noche no este libro no se puede leer así este es un libro para leerlo gota a gota lentamente usted no puede indigestarse mucha gente coge un libro y piensa como ocurre en algunas partes de europa allá la gente se jacta de leer 70 libros 100 libros en cuatro meses y hay campeonatos de lectura claro uno puede tener una habilidad grandísima para leer rápido hay técnicas para leer muy rápido cuando uno ni siquiera lee frase por frase sino coloca los ojos en la mitad de la página y los va bajando y simplemente basado en la visión periférica usted puede leer todo el párrafo de una vez sí pero usted no está reteniendo información usted lee pero no hay un contenido es que no se trata de leer un libro por correr al igual que si usted va a degustar una rica cena un delicioso almuerzo una copa de vino usted no coge el vino y se lo toma de una vez todo y un trago usted no se come la cena y el almuerzo con un cronómetro pues que ni siquiera mastica la comida sino se la traga no lo hace usted no coge un helado y de una vez se lo come entero usted lo saborea lo disfruta la comida se disfruta paso a paso suavemente igual que el vino igual que una charla agradable igual que caminar en la playa son cosas que se hacen lentas para que para vivir las entonces en la lectura mucha gente le gusta leer demasiado rápido y pierden el sentido de la lectura y como lo podemos comprobar uno coloca una determinada información en el facebook la gente tiene muy mala capacidad de lectura y de interpretación de lo que uno dice la gente puede interpretar cosas totalmente diferentes a lo que está escrito por eso es que en el libro de la magia el libro gordo se requiere que la persona se tome un tiempo si leyó el capítulo se puso a pensar y analizar vuelve y lee los apartes empieza a tener esa información de retroalimentación y empieza a liberar cosas de su mente esa es la razón porque es cada 15 días es igual que una película usted puede tener la película en cualquier tipo de formato y usted tiene la película y así sea en una usb o la bajo de internet a pesar de que tiene la película usted necesita sentarse calmarse disfrutar de la película y dejarse arrastrar por la trama e identificar todo lo que hay allí pero qué pasa cuando usted dice no un momentico yo soy el dueño del tiempo entonces cojo el control remoto y empiezo a adelantar la cinta no este tema no me interesa tres minutos más 10 minutos 15 minutos 20 minutos y usted llegó y empezó a ver la película miró pedacitos y en tan solo dos minutos llegó al final ya vio la película no no la vio nunca se perdió tal vez de los apartes más importantes se perdió de los paisajes se perdió la fotografía se perdió de un diálogo muy 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 fuerte que era el contenido de la película se la encontró vacía y así pasa en la vida a veces vivimos la vida con tal intensidad que uno no tiene ni idea mire mucha gente que sale de paseo y el señor dice no vamos a parar en ninguna parte hasta que lleguemos a esa ciudad y se sube al carro sube toda la gente subió la familia se sentó se consideró un conductor de fórmula 1 de carreras y empezó a correr y empezó a pasar por pueblos pueblos hermosísimos pasó por una panadería donde hay un horno de leña y preparan un pan súper deliciosísimo como una bala pasó por sitios muy especiales como una flecha y de pronto ya llegó a la ciudad y se divirtió y pasó el fin de semana lo que sea y se devuelve igual al cabo de un tiempo empieza a darse cuenta que en su viaje el paseo no era llegar a esa ciudad el paseo era disfrutar de esa panadería disfrutar de una cascada natural disfrutar de un bellísimo paisaje desde una vista eran pequeñas cosas que están en el camino pero se devoró tan rápido que se pierde eso no es como las relaciones pareja que viven al tope de una velocidad impresionante se pierden de las pequeñas cosas entonces eso pasa con el libro gordo el libro gordo hay que digerirlo muy despacio porque va a cambiar cosas en su personalidad en su conducta en su mente va a abrir puertas que han estado bloqueadas por sus problemas por engramas negativos por situaciones episodicas que ocurrieron en su vida cuando usted pelea con su pareja está proyectando algo de lo que le pasó cuando usted ve pelea con sus hijos está proyectando algo de lo que usted vivió cuando usted se siente mal con la vida es porque está proyectando algo que tiene dentro de sí mismo entonces empieza a crear escudos justificaciones o alteraciones que va transmitiendo eso es la mente humana por eso hay que saberla manejar igual pasa con la brujería cuando una persona le han hecho una brujería esta brujería crea bloqueos así ya dejen de estar influyendo a una persona que le hicieron una brujería le colocaron una mancha en su perispíritu y esa mancha queda ahí hasta que no se la quite es igual que si usted le cae pintura en la pierna o en los brazos esa pintura va a quedar ahí hasta que usted la limpie pues haga de cuenta que es lo mismo en su aura cuando cae una energía de esas o cuando usted ha vivido alguna situación que le haya marcado es una mancha en su energía y le crea bloqueos como la historia es tan especial junto con nadara junto con sarah junto con aston con matt con la gran bruga pues ellas las brujas que son tres les van a ir mostrando una serie de rituales que usted va ejecutando la historia de aston los comentarios de narrador fantasma que aparecen en el libro lo van a colocar siempre en interrogación entre usted y su mente lo van a hacer pensar todo eso va a mover su cerebro su imaginación y se va liberando de una cantidad de cosas muy interesante y cada capítulo lo va a llevar un poquito más lentamente a una profundidad y a un estado de nivel de conciencia más alto por eso sale cada quince días las personas que quieran se lo recomiendo fuera de esto pues vienen muchos cambios en wicca en días pasados hablábamos invitábamos algunos oyentes que queríamos trabajar con algunos como asesores sacerdotes o sacerdotisas y distribuidores nos escribió mucha gente de verdad muchísimas personas que no no les parecía pues preferían ser distribuidores que asesores que pasa con los asesores que es muy complicado realmente no porque eso pues es un despelote completo para segmentar porque si hay un teléfono un solo whatsapp pues ese whatsapp va a estar para muchísima gente se presta para ellos entonces que hicimos haciéndoles caso a toda la audiencia y a los oyentes que son los que mandan solamente vamos a dejar distribuidores en el mundo no más quienes quieran formar parte de la distribución de libros con un súper mega descuento y una máxima ganancia pues puede tener en la ciudad que usted quiera una distribuidora pequeña de wicca entre sus amigos igual si una persona está en cali y tiene los libros en cali y es distribuidora la vamos a anunciar en la radio en la ciudad de cali tal persona distribuye en la ciudad de cali tal otra persona distribuye en la ciudad o en bogotá o en miami donde sea lo vamos a anunciar en la radio vamos a contar a los oyentes que usted tiene los libros en ecuador en diferentes ciudades ecuatorianas en diferentes ciudades de españa de argentina de donde sea de chile etc nosotros lo anunciamos para que la gente se entere que usted distribuye los libros o sea no tiene necesidad de buscar a las personas sino las personas le van a buscar a usted por ejemplo en cali que tengo tantos amigos en medellín en bucaramanga barranquilla pues la persona que lo haga pues va a tener una muy buena opción no hay asesores quienes quedan en wicca para ayudar a todos los oyentes a través de los whatsapp y de las redes sociales en eeuu queda michael quien va a atender a los oyentes recordemos que michael cuando estaba en colombia tendría consultas en bogotá él vuelve a abrir esa línea de consultas y de asesorías en eeuu para quienes quieran comunicarse con él igual les va a colaborar en lo que usted necesita de wicca en miami allí también estará francy en eeuu estará mónica y estará mirna en la ciudad de nueva york quienes van a estar ayudándolos ahí ustedes tienen el número de whatsapp y se pueden comunicar con ellos a nivel internacional de todo el mundo estará junior entonces se pueden encontrar en el grupo de junior la información lo que usted necesite cada uno de ellos va a manejar una especie de nicho de personas igual maría en colombia estará ya en lo mismo daniela y camila que son mis compañeras de trabajo en girardot también estarán ahí que son las personas únicamente quienes estarán hablando con todos los oyentes y haciendo esos seguimientos y resolviéndoles dudas consultas vendrá algo más interesante que tiene que ver con la inteligencia artificial que les va a encantar al principio mucha gente va a decir no que jartera yo no hablo con una máquina eso no me gusta no se está creando un programa que tiene toda la información de la magia que es la inteligencia artificial donde usted va a preguntar cualquier cosa de magia y va a tener la respuesta eso es supremamente genial para todo el mundo las fases de la luna los días en que se puede hacer un ritual cuando sí cuando no cuando va a ser el próximo martes 13 el próximo viernes 13 cuando hay una energía cuando se debe actuar cuando hay un flujo cuando hay un reflujo 24 horas al día siete días a la semana eso ya viene en camino entonces todos estos son los cambios que estamos sembrando para el próximo otoño que van a tomar mucha fuerza y mucha vida en la primavera del año entrante quienes quieran ser distribuidores de wicca ahí está el correo para colombia y estar correo para eeuu y a nivel internacional ya no hay asesores ni sacerdotes ni sacerdotisas sólo distribuidores que también son sacerdotes y sacerdotisas pues esa es la invitación para tratar de hacer algo colectivo y no de divisiones que se prestan para malas interpretaciones mucha gente omita y si yo tengo una sede en tal ciudad y también hay asesores pues cómo funciona ahí si se da cuenta el problema entonces para evitar ese tipo de choques pues todo el mundo y los que quieran pues son distribuidores y ahí si no hay problema porque pueden existir tres cuatro distribuidores en una misma ciudad cada uno pues tendrá la forma como cuando teníamos las sedes físicas pues cada persona va teniendo su clientela depende como los atienda depende de su magnetismo de su carisma de su actitud pues todo eso va formando no y vamos a ir haciendo reuniones por zoom mostrándoles el camino guiándolos también para un crecimiento de todos pues vienen muchos cambios vienen muchas cosas interesantes las historias de cada dicha que vienen de otra forma vienen otra serie de temas vienen más en vivos vienen más cursos que son en vídeo voy a editarles una serie de cursos el de la baraja española hipnosis hipnoterapias manejo de energías el curso de la luna que tanta gente lo está preguntando todos esos cursos rápidos del mundo de la magia que van a quedar ahí en internet y que usted puede repetir cuantas veces quiera todo eso viene en camino por eso hay un trabajo arduo que estamos realizando en este momento esa es la invitación para todo el mundo para quienes quieran les recuerdo consultas con junior consultas con michael consultas conmigo las consultas conmigo realmente a veces son muy cortas llegó unas personas se ofenden se incomodan es que yo quería hablar con usted tres horas lo he aclarado muchas veces no es la cantidad de tiempo que podamos dialogar sino la calidad algunas personas quisieran sentarse y contarme toda su vida todas sus cuitas todas sus experiencias pero de verdad no tengo ese tiempo las consultas son concretas y no solamente las que hacemos a través de vídeo chat sino las que también hacía en la calle 85 pues tengo una cantidad de trabajo y las consultas son como unos elementos voy al grano específicamente lo que usted realmente necesita sé que mucha gente se molesta por ello por eso yo les pido el favor no me cuente su pasado porque es que podemos gastarnos cinco horas hablando de su pasado pero eso no va a solucionar nada no nos va a permitir cambiar nada entonces es como un médico un médico no le dice a usted cuénteme todas las enfermedades que ha tenido el médico le dice dígame qué tiene hoy para poder ayudarlo hoy con lo que le pasa hoy eso es lo que hago vamos a lo concreto con junior y michael ustedes tienen la oportunidad de explayarse un poco más indudablemente tener una consulta más extensa conmigo a través del oráculo vamos a ser muy concretos esta es su situación esta es su solución esto lo que usted tiene esto lo que usted necesita le recuerdo una vez más a las personas por favor si usted tiene más de 45 años y nunca ha hecho nada en la vida no pida consulta para mirar cómo arregla su problema económico porque es muy difícil ya los 45 años tratar de empezar un negocio sin tener conocimiento sin tener una profesión sin tener algo amigo mío amigo mío no piense que por una consulta usted va a abrir la puerta a la abundancia al dinero la ganancia y a la riqueza si usted no sembró nada no va a cosechar absolutamente nada si les pido ese favor porque me llama mucha gente 48 50 años me pide consulta es que yo nunca hice nada debo mucha plata no tengo con qué pagar necesito que usted me cambie la vida necesito la próxima semana 100 mil dólares nada por favor seamos muy objetivos con este tema pues bien los invito para que estén atentos pendientes de todo lo que llega en wicca lleno fuco store así que vamos sembrando semillas entre todos algo que les sugiero que también vaya pensando siempre semillas en el próximo otoño para cosechar en la próxima primavera de verdad que vale la pena un abrazo para todo el mundo nos vemos